Saludos amigos hermanos de este su programa Iglesia y Actualidad. Qué bendición poder compartir con tanta gente que están en este momento en sintonía. Muy pero muy muy contenta de estar con ustedes aquí con nuestro querido padre Cecilio de los Santos y nuestro querido Pueblo. ¿Qué tal? Feliz de la vida, feliz de la vida de estar una vez más en sus hogares como cada semana y compartiendo con estas dos excelencias también me siento aún mejor y seguimos aquí compartiendo el contenido de este su programa Iglesia y Actualidad que hoy tenemos para ustedes. Con mucho ánimo aquí de compartir también con todos ustedes y con este equipo maravilloso y con lo que están detrás de nosotros también que hacen posible esta realidad. Así que muchas bendiciones y ánimo. Damos gracias también a todos los que se unen en las redes sociales en este programa verdad que siempre también están por ahí atentos a todo lo que acontece y qué bueno que en este primer bloque como siempre nos alimentamos de esa palabra de Dios que siempre nos bendice. Bien vamos a proclamar el evangelio de San Juan correspondiente a la solemnidad de Cristo Rey del universo. En aquel tiempo dijo Pilato a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó, ¿dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó, ¿acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que yo no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo, ¿con que tú eres rey? Jesús le contestó, tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos y mis hermanas, estamos muy alegres, muy contentos, porque estamos celebrando ya la fiesta de Cristo, Rey del Universo. Fiesta que clausura el tiempo ordinario que ahora estamos celebrando el ciclo B y le vamos a dar paso al ciclo C. Y el Papa Pío XI, en el año 1925, a través de la encíclica Cuás Primas, ha instituido esta solemnidad, esta fiesta de Cristo, Rey Universal. Y se ha colocado al final de este tiempo litúrgico para indicar que al final de los tiempos, Cristo someterá todo el pecado y toda la humanidad bajo sus pies para indicar que Él es el Rey Universal. Que como bien lo ha expresado la palabra de Dios a través del Evangelio de San Juan, Cristo es Rey de los judíos y a la vez Rey de todo el universo. Y un elemento importante que debemos de destacar y es que el reinado de Jesucristo es un reinado que también imprime en nosotros un carácter regio porque somos un pueblo sacerdotal, ¿verdad? Todo el pueblo es sacerdotal, un pueblo espiritual que busca la santidad y que debe de participar de aquellas funciones propias de Jesucristo. Jesucristo es el eterno sacerdote. Jesucristo nos santifica porque es el ungido del Padre y Jesucristo es Rey porque viene a juzgar a vivos y muertos y al final de los tiempos vendrá ya no para ser juzgado sino para hacer un juicio que para los que creen en Él implica vida eterna, salvación. Por eso dice yo soy un Rey pero no un Rey como los del mundo. Mi Rey no es más allá de este mundo, mi reino no es de aquí y dice yo para esto he venido, para esto he venido al mundo, para ser Rey y en este sentido dice para ser testigo de la verdad y todo el que es de la verdad escucha mi voz. El mensaje más importante de esta palabra que proclamamos a Jesucristo Rey universal y ha venido para ser testigo de la verdad. Dios es la verdad. Jesucristo es la verdad porque es el Hijo de Dios y más que el Hijo, Dios con nosotros. Ojalá que nosotros podamos escuchar y podamos seguir aguardando la manifestación gloriosa en este tiempo en que esperamos la venida triunfal de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué le parece a ustedes este evangelio tan bello que hemos compartido? ¿Qué mensaje se merece? Bueno, en contraposición a lo que el mundo estipula, verdad, el mundo estipula eternidad aquí en la tierra, falsamente poder someter la tierra, buscar siempre los primeros puestos, en contraposición a eso Jesús pasa, pasa por la tierra, pasa por el mundo con un reinado de amor, de esperanza, de vida, incluso como decíamos contrario a lo que el mundo estipula, que este Rey se hace hombre, un niño vulnerable, un niño que tiene que aprender de María y de José, pero en el sufrimiento aprendiendo a superar esos obstáculos que tiene que tiene la vida, que tenemos nosotros como esos enemigos, la carne, el mundo y el demonio, entonces cayendo en que mi reino no es de este mundo. Cuando nos afanamos Padre y Lusitania, en construir en el ahora toda nuestra esperanza, toda nuestra alegría, vivimos frustrados, caemos en depresión, caemos en sin sentido de la vida porque nuestro mundo es el aquí y si el Señor nos dice y los santos lo testifican con su vida de que la verdadera vida es la que viene después de la muerte, pero claro, no no es la muerte fuera de Cristo, en Cristo y revestido de esa gracia, no vivir en pecado venial, no vivir en pecado mortal, revestido de Cristo sabiendo que esto es un trampolín hacia allá, con Jesús. Amén, amén, bendito sea Dios, qué bonito de verdad y qué maravilloso es poder nosotros comprender porque realmente fuera de la fe es imposible poder comprender lo que ese es el reino de Dios, era por eso que a Pilato se le hacía pues tan difícil comprender de que el reino de nuestro Señor Jesucristo no era de este mundo. Yo creo que si uno se pone a reflexionar el evangelio de hoy y los gobernantes de este mundo, de todos los países, se dieran cuenta de que realmente el único rey del universo es el Señor y que ellos pusieran, verdad, su ser presidente, verdad, esas funciones tan importantes en la tierra, pues la pusieran a decir, bueno Señor, sabemos que tú eres el único rey, tú eres el poderoso, sabemos que querido padre y felos, las cosas fueran diferentes. Sabemos que ellos pudieran hacer de sus gestiones de presidentes o de reyes también, vamos a hablar de los reyes también en otros países que pues todavía hay reyes, lo hicieran mejor porque se dan cuenta que si se dejaran guiar por ese rey, por ese Jesucristo haciendo las cosas serían más justos, serían más humanos. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a dar, a darle a los demás, a entender que es un de verdad un don gratuito de lo alto comprender lo que es el reino de Dios aquí en la tierra, pero que sabemos que lo vamos a vivir eternamente allá en el cielo. Jesucristo es el único rey, vamos a entenderlo, vamos a acogerlo así, vamos a tenerlo muy presente, hermanos, amigos, en nuestras vidas. Es el único rey, a él debemos darle todo el honor, a rendirle toda la gloria porque es el verdadero rey para todos nosotros los cristianos. Yo creo que ese reinado que celebramos y que Jesucristo, vamos a decir, ya reina en cada uno de nosotros. Cuando nosotros le obedecemos, cuando nosotros oramos, cuando recibimos el sacramento de la Eucaristía, nos transfiguramos con él, pero esa transfiguración con Cristo nos debe de llevar a procurar una vida de santidad, una vida espiritual, porque este reino, como lo va a decir el prefacio, en la Eucaristía es un reino de paz, es un reino de justicia, es un reino de amor, donde hay alegría, donde hay amor, donde hay paz, ahí ya ha llegado Jesucristo. Y no es que este reino se va a inaugurar en la vida eterna, señores, ya Jesucristo vino a morar en el mundo y se ha quedado con nosotros, ha inaugurado su presencia, el reino ya está presente, latente, en nuestras realidades y se hace visible cuando nosotros experimentamos esa paz interior y entramos en ese encuentro con él. Pero no creamos nosotros que este mundo es eterno, este mundo tiene un final que es la vida escatológica, el encuentro definitivo con el Padre, donde morarán aquellas personas que viven la santidad. Y ahí es que estamos llamados a ser santos y santas para dar gloria a Dios. Y el modo de reinado de Jesús, usted lo decía, Padre, es obedecer a Jesús, cumplir no únicamente preceptos y demás, sino vivir en gracia. Correcto. Vivir en gracia. A veces nos descuidamos y pasamos muchos meses sin comulgar. personas que están unidas, no hacen el esfuerzo para casarse por la iglesia. Y pasamos el tiempo en cosas infructíferas, pensando, Padre, en el que el ahora es eterno. Y, señores, hasta la misma Biblia dice, hasta el más robusto puede vivir hasta ochenta. Pero, ¿qué son ochenta años? Eso pasa y pesa también. Entonces, me quedo con esto. Pedirle al Señor que nos ayude a vivir el reinado que Él vivió, que Él inauguró, viviendo en gracia, viviendo en fidelidad. Alguien en matrimonio, fidelidad a la iglesia. Amén. Y amando. Amén, señores. Qué lindo. Vamos a rendir todo el honor y toda la gloria a ese único Rey que es nuestro Señor Jesucristo. Pasamos en esta primera pausa. Usted no se mueva. Hermanos, de regreso, nueva vez en este programa, vamos a poner mucha atención a esta audiencia del Papa. Ya no estamos en la Carta de San Pablo a los Gálatas. Entramos en otra nueva reflexión. Y para eso queremos que pongan mucha atención, porque lo que el Papa nos va a presentar es algo maravilloso. Veamos. queridos hermanos y hermanas, hoy comenzamos un nuevo ciclo de catequesis. Terminamos la catequesis sobre la Carta a los Gálatas. Ahora las referidas a San José. Estamos viviendo un año especialmente dedicado a él con motivo del 150 aniversario de su proclamación como patrono de la Iglesia universal. En la Carta apostólica a Patriccorde recogí algunas reflexiones sobre él. Espero que en este tiempo de crisis global que estamos viviendo nos confiemos a su intercesión y su ejemplo nos edifique y nos guíe cada día. En la Biblia hay más de 10 personajes con el nombre de José, que en hebreo significa que Dios te haga crecer. Este detalle nos permite reconocer un rasgo que distingue a San José. Es un hombre de fe que confía en los designios y en la providencia de Dios. Otro aspecto de su figura son las principales referencias geográficas de su vida, Belén y Nazaret, que eran dos lugares periféricos. Esto nos recuerda que tenemos que estar atentos a lo que el mundo ignora y recuperar una mirada que sepa discernir y valorar lo esencial. Saludos cordialmente a los peregrinos de lengua española. Hoy, de modo particular, quisiera que mi mensaje llegue a todos los hombres y mujeres que viven en las periferias más olvidadas y que atraviesan situaciones de marginalidad. Que San José los proteja. No se olviden de acudir a él en todo momento con confianza y amor filial. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Vista esta participación del Papa Francisco en esta audiencia, como cada semana, entramos ya a una nueva etapa de reflexiones. Y ustedes saben que en el marco del 150 aniversario de la proclamación de San José como patrón universal de la Iglesia, ustedes saben por quién fue proclamado por el Beato Pío IX, el 8 de diciembre de 1870. Y entonces, el 8 de diciembre concluye el año dedicado específicamente para honrar a nuestro patrón universal, el padre putativo de nuestro Señor Jesucristo San José. Entonces, el Papa, con la carta a Patris corde, con corazón de padre, oigan qué hermoso, pues dedicó, como ya le dijimos, el año a San José. En tal sentido, habrán unos ciclos de catequesis, varias semanas, en que el Papa estará profundizando sobre San José. Y en este sentido también, el Papa resalta la elección de Dios, ¿verdad? De Belén y de Nazaret, que son dos lugares, digamos, periféricos, no son lugares llamativos, no es, no es, digamos, la capital de Jerusalén, sino que desde ahí se comienza a gestar el que va a ser el rey del universo, el rey que gobernará todas las naciones el Mesías. Y entonces, el Papa propone una nueva oración a San José, pidiendo a San José que nos ayude a descartar todo lo que el mundo nos ofrece. Ya para darle paso a los hermanos, el Papa recuerda que en la Biblia hay 10 personajes en el que se nombra a San José. ¿Qué significa San José en hebreo? Para ir entendiendo todo esto, significa que Dios te haga crecer. ¿Qué usted dice, Padre? Que Dios te haga crecer. Correcto, correcto. Correcto, Padre. De verdad que es muy bonito porque hablar de ese Padre espiritual de nuestro Señor, o Padre adoptivo como le llamamos en la iglesia. Es algo muy, muy, muy grande y que nos llena de mucha alegría. Sabemos que pues también San José es el patrono de todos los hogares. No se ha oído, como decía San Bernardo, decir que no se le haya aclamado en oración a San José y que pues él no haya respondido. Es muy bonito escuchar también algunas oraciones de San José. Les recomendamos a ustedes, amigos oyentes, hermanos, que busquen, pueden buscarlo también por las redes sociales. Hay muchas oraciones hermosas. Me encanta cuando dice una oración por ahí que él puede hacer posible a través de nuestro Señor Jesucristo aquello que parece imposible. Lo buscamos y uno lo puede repetir como si fuera, pues creo que también hay novenas que lo dicen. Y es muy importante que nosotros como cristianos católicos podamos también hacer esa plegaria de vez en cuando a ese gran patrono de los hogares, a ese San José que es castísimo, fue castísimo esposo de la Santísima Virgen, fue también elegido, así como la madre, para que fuera, verdad, ese padre adoptivo aquí en la tierra de nuestro Señor Jesucristo. Y hay innumerables libros de San José que nos pueden ayudar mucho en nuestra vida espiritual. De verdad que nos van a alimentar mucho a través de esas lecturas. Yo les recomiendo que yo misma también estoy ya esperando un libro que compramos por Amazon de San José que es maravilloso, de verdad. Muy, muy bonito. A mí me impacta mucho la figura de San José porque cuando era pequeño, ustedes saben que nosotros los cristianos católicos tenemos tradición de llevar las imágenes, el cuadro de la Virgen. Y en el pueblo de Yamasá llevábamos la figura de José a visitar los hogares. Y me llama mucho la atención porque donde se llevaba esa figura, el cuadro de San José, eran lugares que tenían que ser cristianos, católicos, pero no practicantes, sino que tuvieran los sacramentos. Porque yo podría ser católico, pero si yo vivía, por ejemplo, no tenía el sacramento del matrimonio, entonces era un lugar donde no se podía llevar. No se podía llevar. O si a una persona casada con su familia, una hija o un hijo se llevaba a una muchacha y la llevaba a vivir con ellos y no estaban casados por la iglesia, se le quitaba el cuadro, la visita de San José. Y podríamos decir, bueno, es una discriminación porque Jesús entra en toda parte y es verdad. Pero yo lo que quiero es destacar como ese elemento de la pureza interior que debe de conservar cada cristiano. Un respeto grande. Es un respeto grande. Entonces, esa pureza interior. Y San José, que es un hombre de silencio, San José, que es una figura que nos ayuda a creer y que nos ayuda también a confiar porque fue aquel que confió. Se llevó a la madre del Salvador cuando él sabía que ya ella estaba embarazada y quería repudiarla. Lo vamos a reflexionar cuando ya estemos cerca del tiempo de la Navidad. Todos estos textos que cada año reflexionamos. La figura de José es una figura fresca que nos invita a confiar en la divina providencia. Y un elemento de San José es la custodia del hijo de Dios. Y mi primera experiencia pastoral como sacerdote, ya hace unos 22 años, fue en la comunidad de guerra. Y el padre Fernando Lora García, que ya hace unos 4 o 5 años ha partido al padre, que desde el cielo interceda por nosotros, era una persona muy devota de San José. Y él me decía, mira, Cecilio, pídele siempre a San José. La gente no se recuerda de San José, porque él no tiene mucho trabajo porque la gente no le pide. Pero cuando José le pide, él concede, él responde. La gente no sabe el poder de la intercesión que tiene San José. Y recordemos que ese asilo de anciano que está en Mata de Palma, Guerra, esa fue una obra que se le inspiró al padre Fernando Lora. Y le pidió a las hermanas del corazón de, ¿cómo se llama? Las hermanas misioneras de la caridad, o de Calcuta, como le decimos normalmente. Sí, de Calcuta. Están allí por la petición del padre Fernando, ese asilo, que está bajo la custodia y el patrocinio directo de la figura de San José. Yo tengo una relación muy poderosa, vamos a decir, con San José, porque también mi parroquia donde yo nací, también se llama San José. Ahí lo bautizaron. Y aunque yo no lo manifiesto tanto, pero tengo una gran admiración por la figura de San José y hay que pedirle a él. Yo soy devota, yo soy muy devota de San José, por mi madre y mi padre, que eran devotos. La figura de San José, el hombre que se desprende de sus proyectos y abraza el proyecto de Dios, como decía el padre, el custodio. Por eso la iglesia lo declara patrón universal, porque ¿quién mejor para custodiar, para velar por la iglesia? Señores, y la iglesia ha pasado por tantos momentos difíciles, sisma, divisiones y permanece fiel. Es gracia, claro, al Espíritu Santo y al Señor, pero también tiene esos custodios como San José, la madre. Entonces, este hombre que no pretendió riqueza, más bien hacer la voluntad, es el hombre que escucha más más que hablar y actúa. Este es el hombre que debemos imitar. Hoy en día que nos da tanto deseo de responderle a aquel y al otro, es el hombre interior, es el hombre que es oración en sí y que en su vida hace cumplir el plan de Dios. Qué bonito. Fíjese, es maravilloso, sí. Yo recuerdo un testimonio que nunca se me olvida, de una familia muy conocida de mis padres. Él era muy devoto, el padre de esa familia, de varios hijos, eran como doce, muchos hijos tenían, era una familia grande. Y recuerdo que, bueno, mi padre hacía esa historia, mi madre, que él era muy devoto de San José, ese compadre, era compadre de ellos. Y él pasaba un momento tan difícil, muy difícil con sus hijos, de que no tenían como que comer ni nada. Y recuerdo que él le aclamó a San José, le dijo, San José, pero tú no vas a dejar que mi familia pase hambre en este tiempo. Parece que él tenía que ir de viaje lejos, creo que a Santiago, de La Vega a Santiago. Y tenía como que ir a trabajar. Pero tú no vas a dejar que yo deje a mis hijos y a mi esposa desamparados, sin comida. Y es que, según cuentan, por debajo de la, al otro día, aclamar eso, debajo de la puerta, encontraron en un sobre dinero suficiente para ellos comprar comida. Y se cuenta, porque fue real, eso fue real, eso es un testimonio grande, que no se sabe quién fue que le tiró ese dinero por ahí. ¡Qué bueno! Eso fue, eso sí que, como decimos, fue con lágrimas en los ojos, valga la verdad, el peonazo, que ese padre de familia le pidió con ese fervor, con esa fe a Dios a través de este santo custodio y santo patrón de su hogar, como él lo tenía. Yo quiero también, al respecto, aclarar algo, porque yo sé que este programa lo escuchan muchas personas que no profesan la fe católica. Ya he tenido reportes de ellos. Nosotros tenemos mucha fe por las figuras. Y sabemos que José, lo mismo que María, no es diosa. Pero nosotros pedimos que la intercesión de los santos se haga realidad en nosotros. Y lo que le pedimos a San José, como a María, como cualquier otro santo, San Pablo, San Pedro, es que intercedan por nosotros. Y el poder que Dios mismo se lo ha concedido. Entonces, nosotros adoramos solo a Dios, pero la figura de los santos es un patrimonio hermoso que nosotros no negociamos con nada ni con nadie, porque son testimonios de fe y de vida. Testimonios, testimonios fuertes. Y ustedes saben ya, para finalizar este bloque, el Papa nos invita a salir a la periferia y discernir para valorar lo esencial. Y el Papa nos recomienda una oración a San José, que queremos que se unan a ella. Dice así, San José, tú que siempre te has fiado de Dios y has tomado tus decisiones guiado por su providencia, enséñanos a no contar tanto en nuestros proyectos, sino en su plan de amor. Señor, tú que vienes de las periferias, ayúdanos a convertir nuestra mirada y a preferir lo que el mundo descarta y pone en los márgenes. Conforta a quien se siente solo y sostiene a quien se empeña en silencio por defender la vida y la dignidad humana. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Así que nos vemos en un momentito en el último bloque. Gracias a todos por el favor de su sintonía. Aquí estamos una vez más con este último bloque de Iglesia y Actualidad con muchísimas informaciones. Bueno, yo creo que tenemos muchas informaciones tanto a nivel eclesial como en otras órdenes, también a nivel civil, a nivel nacional. Sí, sí, sí. Pero yo creo que el momento más importante, ya estamos celebrando en este domingo, el paso por mi familia. Conocemos que tradicionalmente hemos venido celebrando en esta fiesta de Cristo, Rey del Universo, el paso por mi familia. Decimos, nosotros somos personas que amamos la vida, que amamos la familia, que amamos también nuestra patria, nuestro pueblo. Y entonces les invitamos para que se unan a nosotros en esta actividad que año tras año dejamos todas las cosas que hacer para decirles sí a la vida y decirles sí a los valores familiares. Y se ha estado realizando, convocando, para que a nivel de parroquias y zonas pastorales, ya están coordinados para que se lleve a cabo, como cada año, este encuentro. Así es que damos gracias a Dios por esta participación y porque sabemos que ustedes siempre están informados y atentos a todas estas actividades que realiza la iglesia año tras año. Así es, Padre. Queremos que se unan todos, que se unan en oración, porque es una actividad que todos los años nos da mucho gozo, mucha alegría y tenemos muchos testimonios de un paso por mi familia. Así es que les invitamos también a que ustedes que están ahí, pues también oren para que Dios mediante ya el próximo domingo podamos tener, como siempre, un paso por mi familia. Bien, también en este tiempo, ya lo hemos anunciado, seguimos celebrando los ejercicios espirituales de los sacerdotes. Ay, muy interesante. A nivel nacional. Y en esta semana ya va a comenzar la segunda tanda de la Arquidiócesis de Santo Domingo, de los sacerdotes de la Arquidiócesis de Santo Domingo. Y después de esta segunda tanda, también tenemos una tercera tanda. ¡Qué bendición! ¿Una tercera? De manera así. ¡Qué bien! De manera que también les pedimos a ustedes que oren mucho por nuestros sacerdotes, por nosotros los sacerdotes. Ustedes siempre demandan de los sacerdotes. Necesitamos pastores santos que den su vida por el pueblo, a favor del pueblo, a favor de la fe. Pero también nosotros somos hombres débiles, como todo mortal. Y necesitamos de la oración de cada uno de ustedes para que seamos fuertes en el amor, en la palabra y le podamos servir mejor. También en esta semana, este servidor, la Diosa Cidre San Pedro de Macorís, me ha pedido para que acompañe en sus ejercicios espirituales. ¡Qué bien! Ahí está. A estos hermanos sacerdotes que son la mayoría de ellos amigos míos y compañeros. Y también vamos a estar allí acompañando desde este lunes hasta el miércoles esos ejercicios espirituales en San Pedro de Macorís. Así que les pido también oración por ellos. Estaremos en oración. Y conociendo la profundidad del Padre Cecilio, sabemos que los frutos estarán ahí abundantes. Vamos a orar para que esos frutos, ya te sabes, se expandan por muchas vocaciones. Así es. Cayendo en otro orden, ya no sacro ni religioso, las redes sociales han estado todos estos días explotando, tirando fuego, pues trascendió, porque así los medios de comunicación lo hacen saber. El presidente Luis Abinader, pues, destituyó el miércoles pasado al director del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil y Navíe, Cecilio Rodríguez. No Cecilio. No, no, no Cecilio, el padre. Yo soy de los Santos. Soy de los Santos. ¿Por qué los destituyó? Bueno, porque se llegaron a hacer unas indagatorias, unas investigaciones, que dieron cuenta que hubo muchas irregularidades en el proceso de licitación. Sí, así es. Resulta que, bueno, en esos almuerzos escolar, además fue confirmado estas investigaciones por el mismo ministerio y por ellas se cancelaron a cinco funcionarios. Se habla de que 1.260 empresas, señores, 1.260 empresas fueron adjudicadas sin tener los requisitos para suplir. Ya ustedes saben que si no tienen los requisitos es que… Empresas fantasmas. Fantasmas. Sí, no, y no solamente eso, sino que no son confiables, que no van a dar la calidad del alimento. Entonces, ¿se acuerdan en el pasado cuántos niños se intoxicaban en gobiernos pasados? Sí, pero muchas intoxicaciones. Muchas. Entonces, qué bueno, padre, que esas cosas… Salgan, salgan. Que haya transparencia es bueno y que no hay nada oculto que no se llegue a saber. Es penoso porque es tan bueno que hacer bien las cosas, señores, hacer la gestión donde te pongan bien porque, Dios mío… Es para beneficiar a dos o tres. Es increíble. Pero, señores, estamos soñando para que estas cosas cambien y que podamos tener un país con transparencia y un país también que ame la vida. Caramba. Que ame también los valores. Los niños. Estoy de acuerdo con el Ministerio Público y con todas estas investigaciones que se están haciendo porque tiene que haber régimen de consecuencias en nuestro pueblo porque hay muchas personas robando. Claro. Lamentablemente. Pero todavía yo sé que no ha terminado el proceso. No, exacto. Todavía no hay una condena. Todavía están en el proceso de investigación. Investigaciones. Ya el primer paso es destituir cuando hay indicios. Cuando hay ruido se destituir. Pero eso se irá… esperemos. Esperemos en Dios que… Que se profundice si llegan las últimas consecuencias. Esperemos en Dios que así sea, señores. ¿Y el 5G, padre? Ay, ay, ay. Está caliente. En esta semana hemos tenido una noticia importante. Dios mío. Con militares activos y exmilitares en un allanamiento, en el allanamiento 5G. Yo cuando vi ese 5G yo dije, bueno, pues ya llegó la tecnología. Llegó la tecnología. La tecnología 5G y llegó a República Dominicana por primera vez. Pero este 5G no tiene que ver con eso. Padre. No para nada. Mire, se cuenta, y es así, óiganme, se incluyen a tres generales, o sea, a tres con rango de generales, también, pero todos, todos activos. No, había alguno, ¿verdad? No. Bueno, hay una parte activo. Bueno, se dice que se trata del general de la Fuerza Aérea Dominicana, Juan Carlos Torres Robiú, es jefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística, SESTUR. El general Julio Camilo de los Santos, Viola, también de la Fuerza Aérea Dominicana. Y el general Borner Reyes Batista del Ejército de la República. Además, en dicho operativo, también fue alcanzado Franklin Antonio Mata Flores, a José Manuel Rosario Pirón, a los coroneles Carlos Augusto Lantigua Cruz y Miguel Ventura Pichardo, a Erasmo Roger Pérez Núñez, al cabo Yejonán, bueno, y a César Félix Ramos. Sí. Esto. Sí, dice que el general de la Fuerza Aérea, Juan Carlos Torres Robiú, dice ex jefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística. Sí, ex jefe. Sí, ese no es activo. Ese es turo. Ese no es activo. Sí, ese está ahí. Pero eso nunca había ocurrido, padre, que se agarrara en este país. Lo nunca ha visto. No, personas activas y no activas. Señores. Antes se daba muchas vueltas. Los peces grandes no caen, pero parece que están cayendo. No caían antes. Está lloviendo. Y es bueno también tener en cuenta que son investigaciones que se están haciendo. Sí, que no. Porque todavía no ha habido una condena, no podemos decir, no podemos condenar a nadie. Ni juzgar. Todavía. Pero la Procuraduría, el Ministerio de Procuraduría está haciendo las indagatorias para ver si hay implicaciones que comprometen a estas personas con actos ilícitos. Con actos ilícitos. Vamos a ver. Exactamente. Las últimas palabras serán de ellos y tienen que demostrar también su inocencia. Así es, como debe ser. La ONU, en estos días también, con el asunto ese de las repatriaciones de algunas embarazadas haitianas que fueron desportadas, la ONU alzó su voz diciendo que no debían ser repatriadas. Y todo eso ha traído un maremoto de dimes y diretes, pronunciamientos, unos a favor y uno en contra. Sin embargo, mi opinión, que es la opinión de la mayoría, es que todos debemos estar en la legalidad, claro, sin maltratar, sin ofender la dignidad de la persona, pero también la comunidad internacional debe tener su cuota de responsabilidad. Y de hecho, el Papa Francisco, el 31 de octubre escribió en su cuenta de Twitter lo siguiente, que piensa en la población de Haití que vive en condiciones extremas. Y él pedía a los líderes internacionales, no solamente a Dominicana, o sea, a los líderes internacionales para que apoyen a este país. El problema de Haití no lo va a resolver República Dominicana. Es, primero, padre, la actitud de ellos como pueblo de querer salir. Todos esos líderes que se han formado profesionalmente, ir a su país a construir una gran nación. Pero también a los líderes internacionales, como dice el Papa, acudir. La ONU muchas veces está atenta a lo que piensa Estados Unidos y no necesariamente todo esto va en favor de la democracia. Así que... Sí, sí, sí. La verdad es que lo que está pasando en Haití son situaciones muy difíciles, muy lamentables, porque ahora mismo están en una especie de pandillaje, ¿verdad? Donde no hay una autoridad que pueda regir y que pueda controlar. Y el presidente constitucional de nuestro pueblo dominicano, Luis Abinader, ha pedido a la comunidad internacional para que todos juntos tomemos cartas en el asunto y veamos a ver en qué podemos colaborar. Yo creo que ya el pueblo dominicano lo está haciendo y lo seguirá haciendo. Y nosotros no estamos en guerra. No, no, no. Yo creo que no estamos en guerra. Y nosotros tenemos muchos haitianos aquí en nuestro pueblo. Y los hospitales están llenos de haitianas, dando a luz, pariendo, ¿verdad? Les estamos dando, prestando el servicio, que a veces tenemos muchos enemigos que dicen que somos racistas, que no queremos a los haitianos. Los haitianos también son personas humanas y están aquí también colaborando con nosotros en nuestras instituciones. Pero el problema es realidad. No son los haitianos que viven en la República Dominicana, son los que están en Haití, porque la inestabilidad está allí. Y un estallido sabemos que va a desestabilizar también a nuestro pueblo. Y yo veo que eso es lo que el Estado dominicano, y muchos dominicanos estamos pendientes para que no nos desestabilicemos todos. Exactamente. Y fíjense, yo creo que, como decimos, de nuestra generosidad, nuestro país, que siempre ha sido generoso, eso no es un secreto para nadie, vemos cómo siempre han dicho que vienen las parturientas, o sea, las haitianas embarazadas, acabadas casi ya, de que vienen solamente casi a dar a luz. Eso siempre se ha visto y lo hemos vivido y lo hemos visto, valga la redundancia. Entonces, creo que muchas veces nuestro país se nos está montando mucho, y no es porque, como ya decía nuestro reverendo Cecilio, no es que seamos racistas, pero vemos que se están aprovechando de nuestra generosidad, como ya lo dije. Eso es así. No, y las personas, cuando ven que su vida corre peligro, que están pasando hambre, necesidades, eso es algo natural. ¿Arrancan por eso? Y buscan dónde van a encontrar, dónde podemos mejorar. Y ellos no son los culpables, son víctimas de un sistema dañado, autoridades corruptas, pero pedimos al Señor por este pueblo, sigamos siendo solidarios con Haití, invitando a la comunidad internacional para que pongan sus ojos, para poner orden, que se acaben esas bandas, que lleguen la justicia y el equilibrio. Por lo menos agarraron una. Y el equilibrio. Gracias a Dios agarraron una, no todos se dieron cuenta. Qué bueno. Queridos hermanos, ya con este último tema, hemos llegado al final de este hermoso programa, que con mucho amor, con mucho entusiasmo, hacemos para todos ustedes. Mandamos saludos a todos nuestros amigos, nuestras comunidades, bendiciones a toda nuestra familia, a toda nuestra familia, al mundo entero que está atento siempre a iglesia y actualidad. Y a todos ustedes también por tanta entrega. Sí, cada semana siempre hay muchos reportes de personas que nos ven, de personas que nos siguen y que también hacen nuestra colaboración y nuestras sugerencias. Muchas parroquias también nos están mirando, muchas peligreses. Así es, bendiciones a todos ustedes y queremos de verdad en esta fiesta de Cristo Rey, que Cristo siga siendo el Rey de su familia, el Rey de sus corazones y que le acepten como el único salvador del mundo. Y que esta bendición les envío a cada uno de ustedes, la reciban en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Bendiciones y ya ustedes saben, vamos para un paso por mi familia. Así es. Bye, bye. Hasta la próxima. ¡Gracias!